Hola, mi nombre es Maribel Rindón. Lucha de la chica, lucha de la chica. Este subsidio es de Ixprimez para la compra de vivienda en Copacabana. ¿Qué significa para ti haberlo recibido, Maribel? No, estamos muy emocionados y era lo que nos faltaba para poder tener nuestra vivienda propia. ¿Quiénes van a vivir allá? Voy a vivir yo con mis dos hijas.